Tú, la Madre de la Iglesia, ven, ayúdanos, enseñaste a caminar a tu Hijo, Dios. Madre, enséñanos a amar, María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios, en ti es siempre un mismo amor, en ti es siempre un mismo amor. Tú, hablabas con tu Hijo, en hablar con Dios, yo quisiera hablarle así, y saber rezar. Madre, enséñanos a amar, María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios, en ti es siempre un mismo amor, En ti es siempre un mismo amor, Madre del amor hermoso, Madre virginal, Todo el cielo floreció en tu corazón, Madre, enséñanos a amar, María, Madre, enséñanos a amar al Hijo, amar a Dios, En ti es siempre un mismo amor, en ti es siempre un mismo amor, en ti es siempre un mismo amor. Novena a la Virgen de la medalla milagrosa, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, Libranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Hijo, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen y Madre inmaculada, mira con ojos misericordiosos al Hijo que viene a ti, Lleno de confianza y amor a implorar tu maternal protección, Y a darte gracias por el gran don celestial de tu bendita medalla milagrosa. Creo y espero en tu medalla, Madre mía del cielo, y la amo con todo mi corazón, Y tengo la plena seguridad de que no me veré desatendido. Amén. Lectura bíblica del tercer día, San Juan capítulo 13, versículo 34 al 35 Les doy este mandamiento nuevo, que se amen unos a otros. Ustedes se amarán unos a otros como yo los he amado. Así reconocerán todos que ustedes son mis discípulos, Si se tienen amor unos a otros. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Meditación En su vida María se preocupaba más por amar que por comprender. Vivía todo en la dimensión del amor. ¿Qué distinta sería nuestra vida cristiana si en todo nos moviera el amor? Si el amor fuera la explicación de nuestras actitudes y reacciones. Suplica a Nuestra Señora, O Inmaculada Virgen María, Madre de Dios y Madre Nuestra, Al contemplarte de brazos abiertos, Esparciendo gracias sobre aquellos que te las piden, Llenos de la más viva confianza en tu poderosa y segura intercesión, Innumerables veces manifestada por la medalla milagrosa, Aún reconociendo nuestra indignidad por causa de nuestras numerosas culpas, Nos acercamos a tus pies para exponeros durante esta novena nuestras más apremiantes necesidades. Pedimos la gracia que necesitamos. Escucha pues, oh Virgen de la medalla milagrosa, Este favor que confiados te solicitamos para mayor gloria de Dios, Engrandecimiento de tu nombre y bien de nuestras almas, Y para mejor servir a tu divino Hijo, Inspíranos un profundo odio al pecado, Y danos el coraje de afirmarnos siempre verdaderamente cristianos, así sea. Santísima Virgen, yo creo y confieso tu santa Inmaculada Concepción, Pura y sin mancha, Oh Purísima Virgen María, Por tu concepción inmaculada y gloriosa, Prerrogativa de Madre de Dios, Alcánzame de tu amado Hijo la humildad, La caridad, la obediencia, la castidad, La santa pureza de corazón de cuerpo y espíritu, La perseverancia en la práctica del bien, Una buena vida y una santa muerte, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, Sin pecado concebida, Ruega por nosotros que recurrimos a ti, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, Sin pecado concebida, Ruega por nosotros que recurrimos a ti, Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación, Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, Llena eres de gracia, El Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, Ahora y en la hora, De nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, Y al Hijo, Y al Espíritu Santo, Como era en el principio, Ahora y siempre, Por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, Sin pecado concebida, Ruega por nosotros que recurrimos a ti. Acto de consagración a la Virgen de la Medalla Milagrosa Oh Virgen Madre de Dios, María Inmaculada, Nosotros te ofrecemos y consagramos, Bajo el título de Nuestra Señora, De la Medalla Milagrosa, Nuestro Cuerpo, Nuestro Corazón, Nuestra Alma, Y todos nuestros bienes espirituales y temporales. Haz que esta medalla sea para cada uno de nosotros Una señal cierta de tu afecto Y un recuerdo imperecedero De nuestros deberes hacia ti. Y que al llevar tu medalla Nos guíe siempre tu amable protección Y nos conserve en la alegría de tu divino Hijo. Oh poderosísima Virgen Madre de nuestro Salvador, Consérvanos unidos a ti en todos los momentos de nuestra vida. Alcánzanos a todos nosotros tus hijos la gracia de una buena muerte a fin de que juntos contigo Podamos gozar un día de la celeste Beatitud. Amén. Oh María sin pecado concebida Ruega por nosotros que recurrimos a ti Bendita tú entre todas las mujeres Bienaventurada tú que has creído Tu corazón fue traspasado junto con el corazón de tu Hijo Y ahora no cesas de interceder por nosotros Te consagramos nuestras fuerzas y disponibilidad Para estar al servicio de la evangelización Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. María, tú que me llenas de amor Tú eres la luz que me lleva el Señor Con mi canción te traigo poemas que nacen de mí Por las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación Dios te salve María, María, María Virgen pura en el parto María, María En tus manos ponemos Nuestra fe, la esperanza Madrecita querida No te apartes de mí No te apartes de mí Por las mañanas cuando sale el sol Veo tu rostro Veo tu rostro cerca del Señor En la estampita que cuelga en el cuadro de mi habitación Dios te salve Dios te salve María, María, María Virgen pura en el parto María, María María, María En tus manos ponemos Dios Nuestra fe, la esperanza Madrecita querida No te apartes de mí por la tighter No te apartes de mí Liu Señor Nadie Padre